Hoy se están dando los datos de inflación en Estados Unidos y al principio todos estaban celebrando como si fuera algo positivo. De hecho las acciones estaban subiendo, pero luego como que empiezan a digerir realmente lo que significa y no les están gustando mucho los inversionistas. También vamos a estar hablando acerca del tema de los salarios mínimos en México y es que ya se está hablando de cuánto va a ser la subida de salarios mínimos. Si viste el video de ayer posiblemente ya sabes porque creo que lo dije en el video. Si no, no te preocupes, aquí lo vamos a analizar. Vamos a analizar también que estamos a tan solo 48 horas del desastre porque en 48 horas se cierra la Estados Unidos, prácticamente el gobierno. Vamos a hablar acerca de Evergrande ya que se confirma un dato que a veces le dio hace algunos días. Tendremos y hablaremos acerca de cómo los bancos todavía no están saludables y vamos a terminar con una reflexión que surgió del video del día de ayer. Así que sin más, si les gustan estos videos, quédense y además también decirles que estoy hablando con Puma para ver si ya podemos poner ahora sí orden y todos los sábados o mínimo una vez, un sábado al mes, hacer una reunión con todos los miembros del canal. Y que quieran preguntar o quieran tomarse una bebida o quieran platicar un rato. Bueno, que sea algo ya más interno. Espero pueda hacerse este sábado. Si no, voy a decirle todos con anticipación para que un sabadito estemos ahí todos y convivamos. Sin más, vamos ya a arrancar este video y nos vemos después del intro. Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Vamos a ver primero lo primero, cómo están el día de hoy las bolsas. Y viendo las bolsas las tenemos yéndose a la baja. SP500 cae menos 0.23, Dow Jones menos 0.45. NASDAQ sube ligerísimamente 0.17, es prácticamente la única. Y mira, se está cayendo todavía más. El Russell 2000 cae todavía menos 0.54. El petróleo es el que está sufriendo, está sangrando ahorita. Cae menos 0.7, está ahorita en 91 dólares. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Pero bueno, ya hemos visto que tocó 95 dólares. Y obviamente esos 95 dólares es pura especulación ante el temor de que se iba a haber todavía más sequía de petróleo. Ya el mercado lo irá realmente poniendo en su lugar. Si realmente para diciembre existe todavía una escasez de petróleo. Bueno, eso se va a reflejar en los precios. El oro lo tenemos caíndose todavía más. Cerca de 12 dólares menos 0.64%. No sé si realmente cuando hablo la gente dice, no, lo voy a poner en mute, no lo voy a escuchar hablar. Ayer les dije, ah, Costco está vendiendo barra de oro. Y luego me siguen diciendo en los comentarios, oye, ¿sabes que Costco está vendiendo barra de oro? Sí, lo dije, lo dije en el video de ayer. Pero pues sí, vale madre, ¿verdad? Todos los que digan no importa, podría estar haciendo sonidos de pato. Y yo creo que la gente todos diría, ah, qué buen video, no hablo de patos. Pero bueno, me preguntaron también en uno de los comentarios que por qué si era acaso que Estados Unidos estaba buscando y por qué que se habría una teoría de conspiración detrás del por qué los bancos te permiten comprar oro con tarjetas de crédito, una moneda dura. No creo que vaya ahí mucho que pensar. O sea, un banco cuando compras en Costco no sabe qué estás comprando. Si es oro o plátanos. Prácticamente nada más el sistema de Costco le dice, hey, está comprando X cantidad, ¿tienes X cantidad? Sí, si la tiene, ok, aprobado, punto. Y ya. Pero bueno, no, lo repito, si tienes que comprar oro, depende. ¿Cuál es tu estrategia? Ah, una cosa que estaba pensando hacer, no sé si les interesa, parece que traigo tres videos en la mente. No sé si les interesaría que hiciera como 10 tips para formar un portafolio, para crecer un portafolio. Podría ser una buena opción, ¿no? O sea, qué tips, qué tienes que hacer. Una, no seas tan gastadero. No gastes al idiota, deja de pensar en la imagen y mejor gasta en el punto de vista pragmático. Podría ser, podría ser algo así en esa clase de videos. No sé si les gusta, no sé si les atraiga, porque no son videos que normalmente hago aquí. Digo, sí he hecho similares. Pero diganme en los comentarios, también está la video respuesta, que no sé si se la quiero hacer a este Salomoncito por idiota. Saben que aquí, cuando veo demasiada estupidez, ya tengo que darles ahí un quemón. Bueno, plata, la tenemos cayéndose menos 1.27. El euro está corrigiendo ligerísimamente frente al dólar. Corre 0.06. Realmente lo que está pasando es que el dólar se está cayendo. Eso es realmente lo que está sucediendo. El dólar se está cayendo. De hecho, tocó el piso y ya parece que está rebotando. Ahorita lo vamos a ver. Los bonos de gobierno de 10 años están siendo comprados. 4.56. Este es importante. Si sigue subiendo, va a empezar a causar todavía más dolor de cabeza al resto del mundo. La Liber Sterlina la tenemos cayéndose frente al dólar. El dólar menos 0.08. El yen japonés cae frente al dólar. Punto 12%. Y el Bitcoin, qué bueno. Yo sigo esperando paciente. Pacientemente a que caiga 20.000 para ir a desquitarme. Y desquitarme todas estas ganas. Esta pulsión. La hormona de que quiere comprar. La voy a ir a quemar cuando caiga a 20.000. Tenemos que el peso mexicano se está fortaleciendo frente al dólar. Está tocando la EMA de 50 periodos. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno y malo. Prácticamente yo te lo dije ayer. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Va a tocar los 17.30. Creo que no lo dije en este. Creo que lo dije para el chapucero. Dije, va a tocar estos puntos. Si no lo traspasa. Va a volverse a subir. Y es peligroso. Porque si está formando una tendencia alcista. De hecho la tendencia alcista. La empezó a formar desde el 30 de julio. Entonces si nos vamos a ver acá. Podemos ver que está en una tendencia ahorita alcista. Bueno mira de hecho. ¿Sabes qué? Déjame lo modifico este acá. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. No alcanzo. Bueno a ver. Vamos a verlo. Aquí. Vamos a ver una tendencia alcista. Si no lo termina de romper. ¿Sabes qué? Esto podría ser un triángulo ascendente. Dentro de una caída. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Si Estados Unidos se va a recesión. Me estaban preguntando también. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos cierre el gobierno? Pues esto va a ser una falta de dólares. Digo. Para Ucrania no. No, no, no. No te confundas papi. Hay gente que importa en la vida. Y hay gente que no. Los ucranianos se importan. En el sentido de que se maten. La gente estadounidense. No importa para los estadounidenses. Para el gobierno estadounidense. El estadounidense. Es lo mismo que basura en la calle. Da cuaca. La que asco. El sucraniano dispuesto a matar contra Rusia. Adelante. Ahí te va a 50 mil millones de dólares. Nada por existir. Es así la vida. ¿Qué les digo? Bueno. Entonces está en esta tendencia. Si sigue esta tendencia. Si sigue respetando esta tendencia. Podríamos ver que puede llegar a caer a 17 con 15. Ya viendo si llega a rebotar o no. Si empieza a rebotar. Ahí compra dólares. Vamos a ver qué sucede. Se va a haber presionado el 17 con 44. Pero si no mal recuerdo. La teoría es que cuando estamos en un triángulo. Y es de esta ascendente. Dentro de un canal descendente. Tienden a romper a la baja. Bueno. Si sigue o si no. Vamos a estar viendo. ¿Qué tenemos aquí? En salarios mínimos en México. La noticia más importante. Es que la Coparmex. Ya se adelanta. Ya se las aplicó. El año pasado. El año pasado. El gobierno mexicano. No quiso hablar. O más bien lo intentó hablar. Pero creo que. Como que ellos no quisieron aceptar. Y se las impusieron. La verdad. Yo no estoy de acuerdo. Con este tipo de imposiciones. Entiendo el por qué. Lo están haciendo. Pero no estoy de acuerdo. Con la imposición. Nunca voy a estar de acuerdo. Con las imposiciones. El chiste es que. El salario mínimo. Está en la propuesta. A que se aumente un 12.5. Esto con la intención. De que se vaya a recuperar. Pues técnicamente. Si ya se va a recuperar. Se va a haber recuperado. El salario real. ¿Qué es el salario real? El salario real. Recuerda que es el salario. Que te pagan. Menos. O si. El salario real. Menos la inflación. Entonces. Eso es realmente. Como va. Con el periodo neoliberal. Bajo. De hecho. El último. El último artículo. Que les traigo el día de hoy. Habla un poco de ese tema. De. Como la teoría. Neoliberal. Te dice que no. Que lo más importante. Es la inflación. Porque la inflación. Mantiene una economía. Creciente. Y yo les he venido explicando. El peso mexicano. Sistemáticamente. Estaba condenado al fracaso. Porque tiene una inflación más alta que otra moneda. Y al momento que causas esto. Aplicas la ley de Gresham. Y terminas por adoptar la moneda buena. La moneda dura. En este caso sería el dólar. Y por eso el dólar. Sistió también moneda de ahorro. Mucha gente ahorraba en dólares. En plata. En oro. Porque precisamente el Banco de México. Nunca quiso que el peso mexicano fuese fuerte. Bueno. Volviendo al tema. En cinco años. Y eso es algo que tienen que reconocer. Los que audienes. Los que amen. A la 4T. Es que en cinco años. Se ha recuperado un 88.6% del poder adquisitivo. Del salario mínimo. En el país. La verdad. Yo sigo diciendo. El salario mínimo. No debería de existir. Y no te digan. Maldito neoliberal. No. Es que cada quien que decida. A qué precio vender. Su energía. Su tiempo de vida. Si. Si es una persona mayor. Que no tiene capacidades. O es una persona que simplemente. De plano. No tiene capacidades. No porque una persona mayor. No tenga capacidades. Sino. Porque su capacidad motriz. Ya se redujo con la edad. Pues le permite. Le das la oportunidad. Que haga. Aunque sea algo. Y que lo ven a contratar. Si quieres acabar con el desempleo. Quita el salario mínimo. Nadie se va a esforzar. Nadie va a salir con una pistola. A ponerle en la cabeza. Y decirles. Hey. Tienes que trabajar a la de WIWI. Sí o sí. No. Cada quien decide. Trabajas por esa cantidad. No. A cuántas horas trabajas. Ahí está. Con salario mínimo. El promedio del salario aquí en México. Es de 500 pesos. Al día. Pues sí. Te deja ver que. Obviamente hay lugares donde no. Porque. Ay no me hagan. Me hagan 8 mil pesos al mes. Bueno. Trabájale. Búscate algo más. Múdate. Pero se puede. Hay que moverse. Bueno. Este. Se ha venido subiendo. 88. Mujeres de Países Bajos. Esperándote con una cerveza. Con un tarro cerveza. Así bien grandote. Donde te. Qué bueno que llegaste. Estamos esperando. Aquí hay comida gratis. Para el que quiera. Y hay casas. No mames. No. Está venido en Estados Unidos. Este. Yo la verdad. Vivía allá. Me pude haber quedado allá. Y es más. Todavía si quiero. Puedo irme allá. Si quiero vivir. Y sacar la residencia. No lo hago. Porque está mejor México. Pero bueno. Cada quien decida. Cada quien yo. Si lo veo. Y digo. No. Gente. Se están yendo. Es más. El otro día salió. Que en Tijuana. Se. Se pasaron unas personas. ¿No? Casi. En friega. Y hasta un perrito. Se. Se cruzó la frontera. Y ya. Deportaron hasta el perrito. Y dije. No. Pues que se dio cuenta. Que ahí está muy feo. Está horrible allá. No está. No es como lo pintan. Ya. Yo si lo estoy viendo así. Estamos viendo. La. Última parte. Estados Unidos. Es el imperio romano. Y no por denigrar a los migrantes. Claro que no. Mi respeto. Porque ese es un fenómeno económico. Pero estamos viendo. Los últimos tiempos. Del imperio romano de nuevo. Exactamente lo mismo. Cuando empieza a haber crisis. Y esto es lo curioso. O sea. Si la gente entendiera más economía. Por eso. Mi esfuerzo. Todos los días aquí. Chingándole. Para que la gente entienda economía. Si entendieras que. La impresión de dólares. Es tan absurda. Porque luego los republicanos. Allá se quedan. Los migrantes. Bueno. ¿Y tú qué hiciste? Para no crear una crisis mundial. ¿Qué hiciste? Sigues imprimiendo dinero. Para enviar a la Ucrania. ¿Qué hiciste? En el término de la pandemia. Le aplaudiste. A que se imprimiera el 40% de todos los dólares. Y esto. Obviamente. Están subiendo los tasas de interés. Están causando caos en el mundo. Pobreza en el mundo. Por eso son armas de destrucción masiva. Por eso. Por eso hay que entenderlo. Es algo básico. Si no entiendes eso. No entiendes el problema migratorio. Si Estados Unidos no estuviera imprimiendo dinero. A lo estúpido. A lo bestia. Y entregándoselo a todo el mundo. Podría realmente Latinoamérica. Tener una oportunidad de crecer. Pero no lo hacen. Destruyen a los países de Latinoamérica. Y el efecto natural. Es que vas a tener migración. Ay. Se quejan de la migración. Oye. Pues no puedes tener las dos papi. Tienes que elegir una de las dos. ¿Quieres tener la impresora de dinero? No la quieres tener. Pero decígetela ya. Porque no podemos estar esperándote. Pero bueno. Vamos a continuar. Entonces. Esto lo tenemos. El salario mínimo ahorita está en 207 pesos. Que si lo multiplicas va a estar con 230 pesos. El salario mínimo sigue muy por debajo del promedio. Salarial aquí en México. Recuerda que está en 500 pesos. Está más o menos por ahí. Yo no gano eso. Búsquete un trabajo que lo pague. Los hay. Si no. No sería el promedio. Recuerda que aquí hay que moverse. Hay que ser chidos. Hay que buscarles. Y ahorita están 535 el salario promedio en México. Y sigue subiéndose. Porque cada vez. Hay menos mexicanos. O sea. Menos trabajadores mexicanos. Y además hay cada vez más empresas. Entonces. Te van a estar. Vas a poder encontrar. Un buen trabajo. Si le buscas. Y si te preparas. No de otra forma. Bueno. También quería ver. Cómo iba el costo salarial. Va aumentando. Ya podemos ver el efecto del new sharing. Qué precioso. Y muéstrales. Si quiere. A ver. Si quiere hacer que se enoje la. 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 Derecha. Aquí en México. Muéstrales este video. Este. Esta. Esta parte. Este es el costo laboral de México. Fíjate. Cómo se estaba hasta cayendo. Prácticamente. O sea. Cada vez la gente estaba más jodida. Pero ahorita. Como están llegando más empresas. Más inversión. Hay más competencia. Está costando más. El trabajador mexicano. Ahí lo podemos ver. Dixuay. ¿Cómo está? Dicho y hecho. Tocó. Parte superior. Se cae. Toca parte inferior. Se sube. Los triangulantes de la verdad. No existen. Cállese. Si existen. Y dicen la verdad. Ya está. Lo podemos ver que cae. Rebota. Rebota en lo de la EMA de 55. Pero coincide que estaba también aquí. Este piso ya. Y está rebotando el dólar. Va a volver a caer. No lo sabemos. Pero ya fue rechazada por la EMA de 55. Y eso nos indica que podría ya deberse. A un cambio de dirección. Ya el dólar estaría subiendo así. Ok. Vámonos a ver. ¿Qué está pasando el día de hoy en los mercados? ¿Qué se está hablando? Rápido. 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 Estamos hablando de la inflación. La PCE. ¿Qué es la PCE, Aarón? Es el precio del consumidor. Es bien tramposo. Tramposísimo. Porque le dicen. La Reserva Federal aquí no es que va y checa. ¿Cuánto cuesta la gasolina? Le pregunta al de la tienda. ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Cuánto cuesta la leche? Que está comprando el consumidor. ¿Por qué es tramposo? Porque la tienda. Por ejemplo en Walmart. Te va a decir. No te va a decir el costo. El aumento del costo. Por ejemplo. Si estás comprándote la marca Patito. En vez de comprarte azucaritas. Te compras azucarados. Por ejemplo. La tienda le va a decir. Ah, es cereal. Caído de precio. Porque te compraste uno. O sea, ya no puedes pagarte la marca que te gusta. Te vas con la chafa. Y dicen. Ah, mira. Hay deflación. ¿La hubo? No. No. O sea. Por eso está mañado. Y por eso la reserva federal le da tanto énfasis a este indicador. Hay dos cosas aquí que hay que entender. Una. La inflación. De la voz. Ahorita se llama PSE. O precio al consumidor. Ya de ahora en adelante. Cada vez que diga inflación. Me estoy refiriendo a esa. No a la inflación general. Que también lo consideran. Pero para no tener que estar diciendo la PSE. Bueno. La núcleo. Se cayó. Pero la otra en la nueva núcleo. Se subió. ¿Cuál es más importante? Pues depende. Si eres una máquina. Que no vive. Que literalmente solo consume energía. Te es más importante a ti. La núcleo. Si eres un ser humano. Que tienes que comer. Y tienes que moverte. Es más importante para ti. La inflación normal. Ya tú me dices. ¿Cuál eres? Yo no sé. Quizás. Leía la inteligencia de la CIA. Que está trabajando. Y que me está escuchando. Y ya me empezó a categorizar. Como un enemigo del sistema. Quizás. No lo sé. Pero si es para ti. No te preocupes. Para ti la inflación no importó. ¿Por qué? Ah bueno. Y esto. El hecho de que haya caído la núcleo. Dicen. Ah. Eso va a frenar las expectativas. De que vayan a subir las tasas de interés en noviembre. Yo creo que las van a subir. Ahorita ya me adelanté. Ya vi cómo estaban. La verdad es que. Le están apostando que no las suben. Yo creo que sí las van a subir. Porque están saliendo. Cada vez más. Presidentes de la Reserva Federal. Diciendo que las van a subir. Entonces. Pues hay que escuchar. Bueno. Eso. Vamos a ver. Lo de la inflación núcleo. Antes de hablar. De lo demás. La inflación núcleo es esta. A ver. Vamos a ponerla acá. Pa. Y vamos a poner esta acá. Pa. Esta es la núcleo. Se cayó anualmente. Sí. Recuerden. Recuerden que la núcleo. Excluye el precio de la gasolina. O sea. De los energéticos. Y de los alimentos. Entonces. Si se cayó este núcleo. No necesariamente. Estás viendo todavía los cambios. Recuerden que cuando tú lees la inflación. Cuando tú te pones a leer la inflación. No estás viendo el precio actual. Estás viendo el precio que ya pasó. Cuando entiendes de economía. Y entiendes que. El valor de las cosas. No es. Una cifra. Que no sé. Inamovible. Es literalmente. Una lectura. En un pasado. Vas a entender. Que si nadie comprara coca. La coca se caería de precio. Pero se mantiene. Porque es el precio. En que la gente está dispuesta. A pagar por una coca. Y. No necesariamente. Si vas a la tienda. No sé. Cuánto puedo comprar la coca. Yo. Llevo. Creo que desde los. 12 años. Que no te consumo. Refresco. Una coca. Si vas a la tienda. Tal vez te la vendan en 15 pesos. O 20 pesos. No sé en cuánto sé. Pero si vas a un. Estadio. Te la van a vender en 100. Te vas a decir. No mames. Eso no es imposible. ¿Por qué? Porque. Cuesta 20. No. Eso no cuesta. Es lo que estás dispuesto a pagar. Es lo que tienes que entender. No existen los precios de las cosas. Entre más rápido. Empiezas a entender esto. Entre más rápido. Entiendes que el valor no existe. Si no es cuánto estás dispuesto a pagar por eso. Dependiendo de tus necesidades. Vas a empezar a entender más. Cómo funciona la economía. Volviendo al tema. Si le vemos el dato de inflación. No es que se haya caído. O que no haya afectado. El precio del petróleo. Es que como estamos viendo el pasado. Estamos viendo los precios del petróleo del pasado. Entonces quizás estamos viendo la gasolina. Antes de que subiera. Y por eso todavía no había afectado. O no tanto. Por eso cayó. Entonces tú dices. Ah mira que padre. Pero la inflación otra. Que esa es más rápida. Porque si incluye los precios de los energéticos. Y de los alimentos. Que esa eventualmente se pasa a la núcleo. Es solo cuestión de esperar. Esa si te está marcando. Que se están elevando. Y esa de mi punto de vista es más importante. Aunque la reserva federal diga que no. Al final del día. Necesitas comer. Necesitas moverte. Bueno. Entonces por ese lado. Esas son las probabilidades. De que no suban. Está 82.7% de que no las van a subir. Entonces hay un 17.3% de que sí las van a subir. A ver entonces sería diciembre ¿no? Diciembre. Ay yo o sea. No manches. La mayor probabilidad es que no las suban en diciembre tampoco. No. Yo creo que sí las van a subir en noviembre. Ok. Segundo tema. El cierre de gobierno. El cierre de gobierno ya parece. Que es inevitable. No lo van a poder evitar. Vamos a hablar de eso rápidamente. Hay un proyecto ahorita. La ley de reducción del gasto y seguridad fronteriza. La cual extendería la financiación hasta finales de octubre. Pero también incluye recortes de gastos de alrededor del 30%. Con las exenciones de la defensa nacional. O sea para que Ucrania no le vaya a faltar absolutamente nada a Zelensky. Al dios emperador Zelensky. No le vaya a faltar un solo dólar. Que tenga todo completito. Porque él es la prioridad. No la gente en San Francisco. No la gente en Filadelfia. No los migrantes. No. Él es Ucrania. La prioridad ahorita de Estados Unidos. No los estadounidenses. Los departamentos de asuntos de veteranos. Y seguridad nacional. Y para la financiación de ayuda de casos de desastre. O sea. Esos no tendrían límites. El problema es que la ley no la van a aprobar. Nada aquí en los republicanos. Y esto nos va a llevar a que va a haber un cierre inminente en 48 horas. ¿Qué es lo que va a empezar a afectar? Aquí me gustó y por eso traje esta. Porque dice exactamente qué es lo que va a afectar y dónde va a pegar. Dice. Los sueldos de millones de empleados federales y miembros del servicio militar están en juego. Entonces primero que nada sueldos. Mientras que el inminente cierre del gobierno también significa el cierre de parques nacionales. O sea. Recreción. Oficinas de pasaporte. Si no conseguiste un pasaporte para unirte a los Passport Bros. Ya fregaste. No vas a poder salir a conquistar a una mujer en el extranjero. Y potencialmente interrupciones más graves en ayuda federal a vivienda. Alimentos. Esta es la que sí me sonó. Y me dije. No mames. Esto puede causar protestas sociales. Cuánta gente. Y este es uno de los problemas por los cuales Estados Unidos ha tenido tantos problemas de inmigrantes. Si la persona. O sea. Si tú estás en un lado. Y no. La culpa no lo tienen los inmigrantes. Si tú estás en un. Vamos a ir en la ciudad A. Y tú sabes que. Y la ciudad A te está cargando el payaso todos los días. Porque no sabes qué comer. Y está de la fregada. No hay trabajo. Se gana muy poquito. X. Y escuchas el rumor de que en la ciudad B. Una. Que el gobierno te da ayuda para las casas. Dos. Te da ayuda para los alimentos. Y tres. Te da ayuda para la salud. Pues tú dices patitas para que las quiero. Me voy para allá. Ah. Y además hay trabajo. Y te pagan en dólares. No entienden que gastan en dólares. Y que la vida está bien perra. Pero te vas para allá. Bueno. Ahí quieres entender la explicación. Ahí está. ¿Quieres entender qué está pasando en inmigración? Ahí está. Obviamente Estados Unidos causó que la ciudad A estuviera tan jodida. Robando recursos naturales. Subiendo las tasas de interés. Causando que nadie fuera a invertir allá. Porque todos quieren invertir en la ciudad B. Y cuando la ciudad B empieza a iniciar la relación. Simplemente imprime más dinero y que se joda el mundo. Pues sí. Así. Bueno. Y si el departamento es como el departamento de vivienda y salud. Y bueno. El de alimentos. ¿Por qué? Porque no van a dar los stamp foods. No van a dar ayuda alimentaria. ¿Por qué? Y hay un dicho que dice. Si quieres una revolución. Deja a la gente sin hambre. Sin tres cenas. O estamos a tres cenas. De una revolución en todo momento. Entre más gente tengas dentro de Estados Unidos. Que dependa de esto. Para conseguir sus alimentos. Ya valió. Bueno. Departamentos como el departamento de vivienda y desarrollo urbano. Y el IRS. También están preparando para enfrentar importantes desafíos operativos. Dada la potencial suspensión de una mayoría significativa de su fuerza laboral. Ya. Con eso lo vamos a dejar. Pues sí. Vamos a tener a menos personas trabajando o sin ganar dinero. No van a gastar dinero. No van a. Muchos van a verse la más difícil porque no van a tener que comer. Esto puede causar una recesión. Esto sí. No necesariamente a la de ya. Pero. Si dura dos, tres meses. Recesión económica. Sin lugar a dudas. Habíamos visto que puede afectar .1% por semana. Al producto bruto. De Estados Unidos. Entonces. Sí es una buena cantidad de dinero. Sí es una cantidad bastante fuerte de dinero. Ok. Vamos a la siguiente. Y tenemos que la huelga del United Out of Workers continúa. Y. No funcionó Ford. ¿Te acuerdas que Ford les dijo que les iba a pagar 20 mil. Perdón. 20% de exo. Dijeron no. Entonces. Se van a ir a más huelga. Quieren a huelga 40%. Pues bueno. Ok. Yo les estoy diciendo. No lo van a aceptar. No creo. No creo que lo vayan a aceptar. No porque yo esté a favor de unos o de otros. Lo que dije ayer. En el video es que. La gente tiene que entender. Que el problema es el dinero. La forma en que está constituida el dinero. ¿Y qué es el dinero? Al final del día. ¿Qué es el dinero? Es una tecnología. Están diciendo ayer que era un dios el dinero. No. No lo creo. Ahorita vamos a hablar de ese tema. En Evergrande. El presidente de Evergrande. Ha sido. Ya. Ahora sí. Me encantó. Aquí lo que dice. Fue arrestado. Ya se dice de forma oficial. El Evergrande Group. El 28 de septiembre. Publicaba. Que fue. Arrestado. Por haber cometido. Bajo la sospecha de haber cometido. Delitos ilegales. Yo dije. No sabía que sean delitos legales. ¿Por qué no lo sabía para. Vivir. Un mundo de mal. Bueno. Yo creo que delitos legales. Podrían ser. Ser político. Y robar dinero. ¿No? No sé. No sé. ¿Qué constituye un delito legal? Lo curioso. Dos cosas. La primera. Ya habíamos visto. Que no estaban pudiendo pagar los bonos de yuanes. Yo les dije. Eso es peligrosísimo. Porque si no pueden pagar los yuanes. No van a poder pagar la de dólares. Y ahí. Ya tienes un fenómeno. Una implosión dentro de China. Y también fuera de China. Además. Les habían. Cangelado. Congelado. Le habían suspendido las acciones. Durante creo que cuatro o cinco meses. Ya después de que empezaron a. A moverse. Y ya tenían un plan para pagarle a los accionistas. Lo reactivan en agosto. Y dos. Ya en septiembre. Ya se la volvieron a congelar. Iba a decir. No congelar. Congelar. Entonces. Ya valió. Ya. Ya valió. Se va a llevar a la tumba. Treinta o veintiocho mil. Millones de dólares. En pasivos. Impresionante. Porque cuando se vaya. A quiebra. Y les obliguen a vender las cosas que tienen. Para ver cuánto pueden recuperar. Van a vender. Posiblemente. Si es que funciona igual en China. No sé si funciona igual. Van a vender. Los edificios. Los departamentos. A las de allá. Y si no hay mercado. Si no hay liquidez. La vas a vender. Con descuento. Y esto puede afectar fuertemente. El mercado inmobiliario chino. Ok. Vámonos a la siguiente. Ya casi acabamos. Está ladrando un perrito. Vamos a dejar el pan para acá. Bueno. Pues ya valió. Porque vino un jardinero. Y va a poner. Ahí. Veneno. No. Para quitar plagas. Hombre. Entonces el perro va a estar ladrando. Bueno. Creo que tengo el supresor de sonido y de ruido. Entonces espero que ustedes no lo escuchen. Vamos a seguirle. Se está reportando. Esta la traigo. Es rápida. Porque quería ver cómo estaba la salud de los bancos. Y la salud de los bancos ahorita va bastante, bastante mal. Porque sigue creciendo la brecha entre los fondos monetarios. O sea, los fondos que reciben dinero de parte de los minoristas. Y este lo invierten en lo que esté dando mejor rendimiento, sacando así también el dinero de los bancos. Generalmente estos fondos lo invierten directamente a bonos que pagan una tasa de interés mayor a lo que pagan los bancos. Y aquí podemos ver que en efecto está creciendo esta, esta brecha es horrible. Lo que va a terminar por suceder eventualmente y que sigue manteniendo un agujero en los bancos de 108 mil millones de dólares, los cuales están siendo utilizados o están siendo sacados. De parte de las ventanillas de emergencia de la Reserva Federal, pero que es solo cuestión de tiempo para que la realidad tenga que tocar a la ficción. Porque actualmente los ETFs, este es el ETF del banco, normalmente sigue, fíjate nada más, sigue lo que viene siendo ese término de la Reserva Federal. De cuánto está, o si sería, cuánto está prestando los bancos de la Reserva Federal. Tiende a seguirlo y existe una fuerte diferencia. No se han dado cuenta que hace falta 108 mil millones de dólares. Entonces eventualmente uno de los dos va a terminar por sucumbir al otro. Pero bueno, vamos ya a casi lo último. Este es un anuncio que vi, que se me hizo interesante para la gente que está en Estados Unidos y quiera invertir dinero. Es un tip, se llama Dividends y está anunciando una inversión en bienes raíces llamada Dividends Cash. Suena interesante porque lo que vas a hacer es prácticamente comprar edificios junto con otras personas y la renta se divide entre todos. Suena interesante. Van a estar pagando 5.25% anual. Es prácticamente lo mismo que pagan ahorita los bonos. Yo la verdad, en ese caso, mi idea si puedes conseguir bonos que te paguen 5.25, mejor vete por los bonos. Oye, Aaron, ¿en dónde existen Estados Unidos? ¿Cómo contigo esa tasa? Se llama usdirect.gov, si no me recuerdo, o usadirect.gov. Es básicamente lo que, como set de directo, pero de allá, en Estados Unidos y ahí puedes estar comprando. Y bueno, por ahorita van a estar dando hasta un 3% extra de rentabilidad. Entonces te daré un 8.25. Pero bueno, es interesante. Si es que quieres ahí invertirle poquito, la verdad, yo le metería, pero cambio. No le metería una gran cosa. Si estuviera en Estados Unidos, no lo estoy, así que no lo voy a hacer. Por último, quiero hacer un análisis rápido. Y es que este, este, y ustedes me dicen si les gusta que haga estos análisis. O si la verdad, mejor los dejo de hacer. Este es un artículo, una reflexión, pero creo que sí es importante. Cuando hablamos de la teoría keynesiana, la teoría keynesiana te dice que para que una economía funcione, tienes que siempre mantener la inflación ligera. Dicen inflación buena, no existe la inflación buena. O sea, si yo te digo, existe el robo bueno, tú dirías, ah, sí, verdad, ya lo entendí. Así le llaman inflación para no llamarle robo. ¿Existe el robo bueno? O sea, si voy a tu casa y te roban un billetito de 100, ajá, vámonos para acá, Miguel Luis, y voy a la casa de todos ustedes y cada casa voy y robo 100 pesos. No van a decir, ya mames, qué buena onda. Me roban nada más 100 pesos, me siento mejor. ¿Verdad que no? Pero como es inflación y le cambiamos el nombre y ya es otra cosa, ya nadie dice, ah, bueno. Dicen que es bueno, no le entiendo el por qué, no, no es bueno. Pero esto es lo que dijo John Keynes, que al final del día la inflación termina causando que la gente gaste. Y cuando la gente gasta, va a, termina haciendo que crezca la economía, que crezca, porque la gente dice, no quiero perder dinero, voy y lo gasto. O cuesta un poquito más, comprarme una coca, voy y me compro una coca y gasto más dinero. Pero el dinero, o sea, no es la cantidad y ese es el problema. El problema, no es una acción en sí que lo voy a leer, lo voy a explicar, que es prácticamente lo mismo, si lo quieres leer, ahí está, páúzale y ponte a leerlo. Esto me hizo muy interesante. Al final del día, eso no está causando crecimiento. Te voy a explicar de otra forma. Y por qué es el ahorro. El ahorro realmente, la deflación, lo que realmente causa el crecimiento. Tú vas a decir, mamá, pero ¿qué estás hablando? De deflación es que se caigan los precios. Sí, 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 mira, vamos a pensar que te gustan mucho los tenis, necesitas unos tenis y hay solo una empresa que vende tenis. Vamos a simplificar el ejemplo para que la gente lo entienda. Y esa empresa que hace tenis, solo hace tenis de tres colores, blanco, negro y rojo. Pero a ti te gusta el morado. Ah, pues no los hacen. Rojo, blanco y negro. Nada más. Sí, creo que los tres. Nada más. En un mundo inflacionista, no tienes otra opción porque el tiempo se te acaba. Te están presionando. Oye, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacerlo, a comprarte unos tenis y no se van a subir de precio. Y te compras el que no quieres. Y si estamos en un mundo deflacionista, la empresa tiene, se obliga a la empresa, al que produce, a escuchar qué quiere el cliente. Ah, el cliente está buscando un tenis morado y que tenga colchoncito y que sea bien fresco. Y eso obliga a esforzarse. Entonces, tú dices, no, yo me espero a que salga el que yo quiero. Te esperas y eventualmente sale este tenis. Te lo compras. Ahí va la recompensa por haberle hecho bien mi compra. Pum, el billete. Y esto lo que causó es que tú al momento de ahorrar, creas una purga. Que es una purga y esta purga, ya sea de malos negocios, que no estaban funcionando, pero funcionaban porque no había otra opción, empiezan a fracasar y le da pauta, abre espacio para que nuevos jóvenes, nuevas ideas o ideas frescas lleguen y digan, ah, hay que crear una nueva computadora, un nuevo microchip, hay que poner más casas, lo que quieras. Pero es que necesita haber purgas. Pero las purgas solo se pueden dar si la gente ahorra. Porque al ahorrar, dice, ok, el mensaje que tú mandas al ahorrar es, ya no quiero lo que hay afuera. Saco mi dinero de ahí. Por eso yo digo, el dinero no es el dios de las personas. El dinero es la expresión del interés y la intención de las personas. Entonces, si tú tienes la necesidad de que la gente te dé atención, pues vas a poner el dinero sobre todas las cosas. Y eso es bien curioso. Ahora que estoy escuchando el tema, yo no lo había escuchado en mi vida, te lo juro que no. Llevo creo que un mes que lo escuché y ya había leído de ese tema, de lo que él habla. Pero es curioso porque el dinero, la relación que tenemos con el dinero es igual. Y la gente no lo entiende. Entre más prioritizas la imagen, el dinero, y que la gente vea que eres alguien de dinero, no vas a tener dinero. Vas a gastar. No vas a tener nada. Porque vas a gastar tanto en enfocarte en tener una vida de rico, de lujo, que la gente vea, no mames, tiene un carro, un carrazo y apenas si puedes, si puedes pagar la mensualidad. Pero tienes un carrazo, un que te gusta, ni siquiera sé de carros, un Mustang. Creo que son caros. Corríjame si no. Creo que son caros. Pero tienes un Mustang bien chingón. Oh, eres una dama y te gustan las bolsas bien caras y que la gente se entere que tienes feria. Te compras unas bolsotas. Llegó un maquillaje fregón. Y adivina qué. No tienes feria. Tienes tal vez deudas, pero no tienes feria. Incongruentemente, si quieres tener dinero, así como si quieres tener parejas, tienes que dejar de buscar eso. Y eso es bien. Es incongruente, pero funciona así. Yo lo he hablado en algunos videos. Si quieres encontrar la felicidad, la felicidad se da a través de la escasez. Por eso cuando empiezas a entender economía, economía no es dinero. Economía no se trata de dinero, no se trata de precios. Se trata de entender la acción humana. Yo pongo un ejemplo. Ya voy a irme con ese ejemplo porque creo que ya está muy tarde. Ya hace 40 minutos. Pongo un ejemplo. Cuando yo vivía en Estados Unidos, y he contado esta anécdota muchas veces. Quizás lo que llevan aquí años me decían, ah, ya me ha empezado a hablar este cabrón de lo mismo. Ya voy a quitar eso para que me vean así, todo chulo, todo completo. Cuando viví en Estados Unidos, hubo una época. Primero, yo estuve en una época donde tenía mucha feria. Bueno, no tenía mucha feria, más bien quería aparentar mucha feria. Más bien, es distinto. Y eventualmente mi estilo de vida me llevó a un agujero financiero. Hacia agujero financiero donde literalmente yo estaba endeudado a tener más de 30 mil dólares. Llegó el punto de estar tan mal. Ah, me acuerdo que mi punto, mi fondo, lo toqué. Me acuerdo tan bien cuando toqué mi fondo. Porque ese día me agarraron chillando. O sea, en mi cuarto chillando, había de estar en la cama a oscuras chillando porque había tocado fondo. Llegaba literalmente a tener que robar comida. Pero eso me hizo, me curtió tanto a entender cómo funciona el sistema financiero. Porque me empecé a dar cuenta que la gente, si quiere ser feliz, piensa que tiene que comprar cosas. Pero no son experiencias. Si tienes que hacer las experiencias más, si quieres ser feliz con poco dinero, haz que las experiencias, haz que lo que te gusta sea escaso. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, yo empecé a, me gustan los helados. Una de mis debilidades es la nieve. Yo lo que empecé a hacer es, en vez de comprarme una nieve cuando podía, porque lo podía hacer. Es más, inclusive cuando me salí del maldito pinche agujero de estar en menos 30 mil dólares y ya empezaba a dar los 100 mil dólares, aún así seguía con ese modelo. Decía, una vez al mes. Y lo podía pagar, me podía comprar si yo quisiera un galonzote así marrano de nieve y me lo podía antojar yo. Una vez al mes me compraba un con. ¿A qué crees que me sabía ese con? Es pinche gloria. Y disfrutaba cada momento de ese helado. Y me costó un dólar. Y eso es felicidad. Tener momentos de calidad que te hagan feliz. Que normalmente te harían feliz, pero a los escasos y espaciados. Y eso, pum, te da un bienestar. Entonces, creo que ni siquiera lo original. Pero ese es el punto. Si quieres ser feliz, si quieres encontrar todo lo que quieras, haz que las cosas valgan. ¿Cómo se hacen las cosas? Escasealas. Por eso yo en un video les dije, Ah, si quieres ser, creo que lo dije y me comentaron. Le dije, si quieres ser atractivo, sé escaso. Me dijeron, no, no estoy de acuerdo contigo. Es que así funciona la mente del ser humano. No sé. Esta es una máquina primitiva. Primitiva que piensa que lo que es escaso es más valioso porque casi no hay. ¿Qué pasaría si yo empiezo a hacer un video al mes? Yo te aseguro que ese video se habría 100, tal vez no 100 mil vistas, pero 20 mil vistas. Un video al mes sería escaso. Muchos hacen eso. Necesito comunicar a Chavinda creo que dos videos al mes, uno o tres, algo así, una madre así. Crece. Porque lo hace escaso. Entonces la escasez, fíjate que incongruentes somos. Creemos la abundancia. Pero realmente es la escasez la que nos hace feliz. Entonces cuando empezamos a dominar ese juego, empiezas a entender que el dinero no es para hacerte feliz. Empiezas a entender que el dinero no te va a conseguir la felicidad. Es más, al contrario, la gente más infeliz es la que tiene un chingo de feria. Si no, cuando empiezas a entender eso, cambia tu vida. No busques el dinero. Ahórralo. Construye un patrimonio. Construye. Sea una leyenda que en tu pueblo hablen de ti. Que digan, no mames, ese cabrón vivía ahí. Y estamos seguros que escarbó agujeros y puso oro. Que hablen de ti después de que estés en esta tierra. ¿Cómo lo logras? Cambiando el chip. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.